Mientras tanto, en la zona este pelean por tierras. Willy Peguero nos cuenta lo que pasa. ¡Abre el justa! ¡Era la compañía se cumpla! Decenas de personas que alegan no tener donde vivir realizaron un encendido de velas frente a unos terrenos que por varios años están luchando. Actualmente la empresa sugerida Central Romana Corporation mantiene las tierras ocupadas. Hay una protesta pacífica porque Central Romana está abusando de su poder. Tiene toda la autoridad de la Romana Compray para ellos un secreto. Hemos tocado todas las puertas y se han cerrado. Gobernador, síndico de Villahermosa, nadie da la cara por nosotros. Queremos por favor que tengan esos trabajos. Hasta ahora hemos estado pacíficos. No queremos violencia ni nada de eso. Lo que queremos es que ellos entiendan que esto no es de ellos, que esto es de nosotros. Y aunque los políticos nos dejen solos, con la ayuda de Dios y con la gente de aquí vamos a conseguir esos terrenos. Los manifestantes desean que el presidente Dandino Medina declare esas tierras de utilidad pública para que así les sean entregadas a las personas más humildes. Nosotros necesitamos, le hacemos un llamado al presidente, que nos tolge los terrenos y la permulta que nosotros necesitamos, que eso es de nosotros. El Central Romana que detenga los trabajos, que eso no es de ellos. Señores, la autoridad de las Romanas, ¿dónde están? ¿Están escondidas? Tengo para decirles que si él nos da la cara por el pueblo de la Romana, nosotros la vamos a dar a como del lugar, porque el Central va a tener que hacer algo con nosotros, así sea pegándole fuego por las cuatro esquinas. La lucha inició en la curva ese torpe que a piedra, donde esperan que el presidente Medina escuche su llamado. De lo contrario, seguirán con su plan de lucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!